Conoce a Andrea Ortega Lee, la actriz que trajo a la vida a Paquita la del barrio, en la serie que narra su historia de esfuerzo y éxito tras superar incontables obstáculos en su carrera musical, luchando contra las adversidades y logrando convertirse en un ícono de la música mexicana. La serie suma autenticidad con la participación de actores que capturan la esencia de los personajes reales, como la propia Paquita y aquellos que marcaron su vida. Cada actor aporta una interpretación única, haciendo que la historia cobre vida y permita al espectador conocer más sobre la verdadera Paquita. Eric Chapa encarna a Camilo, el hombre que representa el ideal amoroso de Paquita, un apoyo incondicional frente a las adversidades. Aunque no se tiene certeza de su existencia real, su personaje encapsula el tipo de amor y comprensión que Paquita siempre deseó en su vida personal. Marcia Coutinho da vida a Lucía, la tía de Paquita, una costurera que añade frescura y aliento en la búsqueda de sus sueños. Lucía es una mujer alegre y desparpajada, que cubre a Paquita como si fuera su madre y la motiva a luchar por alcanzar sus metas en la Ciudad de México. Miguel Ángel Viagio asume el papel de Jorge, un mariachi noble que se enamora de Viola, mostrando una faceta más humana detrás de una aparente máscara de machismo. Jorge es leal, divertido y tiene un gran corazón, preocupándose siempre por sus amigos y su bienestar. Lambda García interpreta a Antonio, el mujeriego estilista que encuentra el amor verdadero y está dispuesto a todo por él. Antonio experimenta una transformación significativa en su vida cuando conoce a una mujer casada, por quien decide dejar atrás su pasado de relaciones superficiales. Paloma Woolrich es Engracia, la abuela de Paquita, una matriarca tradicional cuya fe y fuerza mantienen la unidad familiar. Engracia es una mujer religiosa y de gran carácter, que se asegura de que la familia permanezca unida a través de las dificultades, siendo una figura de gran influencia. Carlos Espejel encarna a Eduardo Toscano, el compositor detrás del icónico Rata de dos patas, mostrando su estrecha relación con Paquita. Toscano trabajó durante muchos años con La Reina del Pueblo, convirtiéndose en una figura clave en su carrera musical y en la creación de sus grandes éxitos. Sofía Garza aporta juventud y belleza a la serie como Viola Dorantes, la hermana menor de Paquita, quien comparte su pasión por la música. Viola sueña conseguir los pasos de su hermana mayor y convertirse en una reconocida cantante, enfrentando desafíos para lograr su propio lugar en el mundo musical. Gloria Estalina es Clarita, la amiga de Viola. Aunque no posee el mismo talento, su carisma y determinación la convierten en una rival en la música. Clara usa su simpatía y su figura para competir en la industria musical, creando tensiones con Paquita y luchando por hacerse un nombre en la escena.